Que nuestros días sean días, haz de luz en nuestras almas, para vivir sin temor a no morir en cada traición. Y así juntos emprender de la mano un viaje que será eterno, al lugar en donde solo se llega con los recuerdos. ¡Salud, Carnaval! Es bastante. Fijate que el Montevideo de la Mura que ganó ganó por un punto de diferencia. Nosotros salimos décimo primero en San Carlos y salimos décimo primero a 30 puntos del primero. Es mucha diferencia. ¿Fue pareja la competencia o cómo lo has visto vos? Yo creo que no. Yo creo que no, porque yo el año pasado fui el director escénico y arreglador y letrista de la Mura que ganó. Y a la Mura que salió segundo, que es esta que hoy me toca estar dirigiendo, le ganamos por 15 puntos de ventaja. Y este año la Mura que yo estoy dirigiendo le ganó a la otra que yo dirigí anteriormente por 16 puntos de ventaja. Un punto más. Para que la competencia sea pareja, tiene que haber 3, 4 puntos máximo de diferencia entre una Mura y otra. ¿Cómo se vive eso de, bueno, haber ganado el año pasado con los momos, este año ganar con... El 2010 con C. Alpaso. El 2010 con C. Alpaso. Y para mí, mi trabajo me pone muy alegre. Me divierte. Personalmente disfruto mucho con mis hijos. Y es mi fuente de trabajo, por eso lo hago con una seriedad bastante importante, capaz que no sea normal en el medio la forma de trabajo que yo tengo por la exigencia y por la profesionalidad. Yo creo que 3 carnavales dirigiendo acá y 3 primeros premios hablan por sí solos, ¿verdad? No sé, es como Messi cuando sale todos los años ganador del Balón de Oro. Cuando hay tanta diferencia, considero que las otras agrupaciones donde yo he estado trabajando, compañeros de Murga que he tenido y que quiero mucho y que están en otras agrupaciones, tendrían que de repente mamar más lo que uno hace, imitar más, para que las diferencias se acortaran, ¿verdad? Porque no pasa a veces por rodearse de gente... El tema es que yo soy murguista, ¿entendés? Yo soy murguista. No soy otra cosa. No soy cantante de cumbia, no soy folclorista, no soy rockero. Soy murguista. Entonces, es por ese lado que se va para una murga. ¿Se eleva la categoría? ¿Cómo ves la murga este año, las murgas este año con respecto a los años pasados? Yo la veo igual que el año pasado, ¿verdad? Yo veo que esta murga, por ejemplo, La Reina, para mí, desde mi punto de vista de los años que yo veo murga Carmelo, no ha habido otra murga igual en lo que tiene que ver con la globalidad del espectáculo. Pero si te marco la misma diferencia del año pasado, incluso un punto más, es porque la categoría no se elevó mucho. La primera vez que veo murgas que no presentan escenografía, y para mí me llama mucho la atención, está bien, en ningún lugar la murga puntúa escenografía, pero sí ayuda a la visión global, ayuda al armado del espectáculo, a la puesta en sí, ¿no? También. La murga no puntúa escenografía, y una escenografía es una cosa muy grande y muy difícil de mover, muy engorrosa. Entonces, si una murga hace una escenografía como nosotros, por ejemplo, que fuimos a San Carlos, fuimos en un micro de 17 asientos, ¿en qué lugar la llevamos? Porque tenemos que achicar los costos, porque salir en carnaval es caro. En ningún lado llevan puesta en escena escenografía las murgas, en ningún lado, porque en ningún lado puntúan. Porque cantar bien. La murga fundamentalmente tiene que tener un buen texto y un buen coro. Eso es fundamental de una murga. Y después una puesta en escena, acorde al espectáculo, que fue lo que hicimos nosotros, los movimientos escénicos para acá, para allá. Tampoco se necesitan mil vestuarios para una murga. Gracias. 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 Gracias.